Muy buenas pilotos. Estas últimas horas están saliendo un montón de filtraciones sobre el nuevo DJI Avatar. Sí, ese pequeño drone FPV Cinebub, digamos, que va a sacar DJI. Es que lo va a sacar en apenas dos semanas. Está prevista la salida para el 23 de agosto. Y es que estos últimos días hemos visto al drone, fotografías del drone de cerca, hemos visto la caja del drone, hemos visto el bodegón que van a sacar para la venta, incluso hemos visto como un piloto de motos lo estaba volando. Supongo que será parte del anuncio de DJI y que habrán aprovechado un break para dejarle al piloto que lo huele. Y no parece difícil, al menos con el mando este tridimensional, aunque yo prefiero la emisora de siempre, que queréis que os lo diga. Y trae las dos opciones, trae emisora y trae también mando. Y cuando digo opciones, es que va a haber a la venta bastantes bundles o bastantes kits. Pero bueno, ante todo vamos a empezar con lo que es el drone. Vamos a conocerlo. Primero lo que son las medidas. Estamos hablando de un drone de 180 x 180 x 80 mm. Pues es más o menos en lo que es el rectángulo igualito a lo que es un pavo 30. Y lo cierto es que se parece un montón en el frame a este drone de beta FPV. La diagonal, también como en el pavo, es de 120 mm. Esto es el cruce entre un motor y otro motor. Y al parecer vamos a tener tres modos de vuelo, o al menos tres velocidades. Por un lado la normal, que iría a tope de sensores y sería sobre todo el objetivo para pilotos no muy expertos. Aquí estaríamos hablando en torno a los 29 km por hora, 8 m por segundo. Una versión sport que alcanza los 50 km por hora, 14 m por segundo. Que bueno, aquí yo entiendo que será similar a la normal, pero con posibilidad de inclinar más el drone, conseguir mayores velocidades. Y todavía mantendremos algo de la asistencia. Y es que finalmente tenemos una versión manual totalmente, que bueno, más o menos sería un equivalente al acro. Estos son 97 km por hora. Parece algo brutal si lo comparamos con un drone de videofotografía que anda en un máximo de 65 km por hora. Pero bueno, en comparación a un drone de carreras que puede superar los 150 km por hora, tampoco es una cifra tan brutal. Aunque me parece mucho para este tipo de drones, me parece mucho. En lo que respecta al peso, 410 gramos va cargadito, pero yo esperaba igual que fuera algo más cargado. Ya que hemos pasado a una batería de 2420 mAh y de 4 celdas. Tened en cuenta que una batería de drone FPV de ese tamaño, 200 gramos, ya va a pesar como mínimo. Si vamos a una batería que ofrezca menos CES, igual podemos bajar algo lo que es el peso. Pero bueno, por ahí puede andar. Hay canales por ahí, hablando de que nos puede dar más tiempo que, por ejemplo, el FPV. No creo, porque aunque el FPV pese más, tener en cuenta que su batería es de 2000 mAh, sí cierto, pero es también de 6 celdas. Yo creo que esté yendo muy pausadito con esa batería. Bueno, 20 minutos nos podría dar. Rango de transmisión, digamos rango hasta el que tenemos vídeo y comando sobre el drone. 6 millas en FCC, esto es para Estados Unidos, parte de Asia y demás. Y en Europa, con el sistema europeo, nos quedamos en 2 kilómetros. Pues ya desde los 10 kilómetros casi del FCC pasamos a 2 kilómetros por las restricciones que tenemos en Europa. Y también 6 kilómetros para los países que trabajan con el sistema SRRC. La verdad es que son rangos muy buenos, digamos, son un full range. Y esto explicaría la inserción de un GPS, que es lo que vemos en la parte frontal sobre la cámara. Yo creo que eso tiene toda la pinta de ser una antena GPS. Y esto sí que es un punto novedoso, estamos hablando al fin y al cabo de un Cinebook Long Range, entre comillas. Con GPS para la vuelta a casa y una autonomía bastante buena. Aunque también es verdad que se puede poner fácilmente un GPS a cualquier drone Cinebook que tengamos en casa. Pero bueno, si bien estamos hablando hasta ahora de cosas bastante normales, lo que le va a diferenciar de cualquier otro Cinebook es la cámara. Y es que va a llevar una cámara estabilizada. Tiene pinta de que sea estabilización de dos ejes o digital totalmente. Ya que se está hablando de una estabilización ACE, electrónica, Rocksteady 2.0, más Horizon Steady. Esto suena totalmente a digital, como las que llevan, por ejemplo, en las Osmo Axie. El sensor es un señor sensor, no es muy grande, pero puede ser suficientemente grande. De uno entre 1,7 pulgadas, con un F de 2,8, que no puede parecer muy alto ese F. Pero bueno, recordad que cuando más alto es el F, más problemas podemos tener luego de gelo. Y la lente es de 2,34 milímetros, con un FOB de 155 grados. Es un FOB algo más, un poquito más ancho que el estándar. Sensor de 48 megapíxeles. No quiere decir que llegue a sacar fotos de 48 megapíxeles, aunque bueno, podría hacerlo. Por supuesto que el foco está fijo. Y va desde los 0,6 metros hasta el infinito, con un ISO entre 100 y 25.600. Capacidades de vídeo, pues con las Google 2, que son las nuevas gafas, 4K a 50 o 60 frames por segundo, 2,7K a 50 o 60 y 100 frames por segundo, y 1080p hasta 100 frames por segundo. Tiene buena pinta, ¿eh? Pues va a salir una unidad DJI Avatar Air que lleva las mismas especificaciones para montar nosotros en cualquiera de nuestros dronetes FPV. Y lo bueno es que va a funcionar con las gafas DJI FPV V2. Esto es las que tenemos ya actualmente. La calidad de la imagen en modo de baja latencia será de 810p a 120 frames por segundo. Y en modo de alta calidad también lo mismo. Y os puedo decir que el precio de esta unidad DJI Avatar Air andará entre los 250 a 300 dólares, según están indicando los primeras filtraciones. Me parece un precio un poco exagerado, aunque tenemos que tener en cuenta que al final estamos teniendo una cámara de FPV y a la vez también la posibilidad de grabar como si lleváramos la cámara de acción encima del dron, con lo cual se justifica algo más el precio alto. Siguiendo con el dron, podemos decir que el tiempo de hoover son 18 minutos, lo cual concuerda con la batería. Tiene una memoria interna de 20 GB con entrada de tarjeta SD, claro. Esto es por si se nos olvida llevar la SD algún día o nos falla, es una buena opción. Los únicos sensores que lleva son sensores inferiores para mantener la altitud. Y todo funciona a 5,8 GHz. La Publi de Avatar nos va a venir de la mano de que es inmersivo, una experiencia de vuelo inmersiva, tiene un control intuitivo, grabación 4K estabilizada del tamaño de una mano, de la palma de una mano, con protección de las hélices y transmisión de vídeo de alta calidad en poco tiempo con baja latencia. Bueno, y pasamos a las gafas que son estéticamente una mezcla entre las Wallsnail, en cuanto a tamaño se refiere, entre las Fatshark y lo que serían las DJI actuales. Digamos que son las DJI de ahora, pero hechas más chiquitinas. No hay muchas fotografías de estas gafas, pero bueno, podemos ver un par de detalles. Uno, que solo tiene salida para dos antenas, esperemos o estaría muy bien que llevara unas antenas patch ya incorporadas en el interior. Y luego en la parte de abajo veis que tenemos unas rueditas que serán para regular la distancia interpupilar, tema de diotrias y demás. Me recuerda mucho a las rueditas que tenían las gafas de HD0. En especificaciones, estamos hablando de unas gafas de 290 gramos de peso, de unas medidas de 167 x 179 x 103, bastante más chaparritas que las actuales. Como os decía, con un modo de baja latencia de 1080 a 100 frames por segundo 10 bits y de alta calidad de 1080 a 60 frames por segundo también de 10 bits. Pantallas OLED, ahí va a estar, digamos, otro de los cambios potentes, con un campo de visión de 51 grados, bastante amplio. Esto es, vamos a tener una pantalla muy grande enfrente de nosotros. El rango dinámico, pues como es típico en una OLED, es brutal, 50.000 a 1. Formatos de vídeo de H.264 y H.265. Y como os decía, con las rueditas podemos cambiar el rango de hipermetropía de 200 grados a miopía de 800 grados. El precio por separado de estas gafitas, 600 a 700 dólares. No es una burrada, es más o menos lo que valían las V2 cuando salieron al mercado y luego van cambiando. Eso sí, sea difícil verlas a 500 euros por el tipo de cambio tal y como está ahora. Bueno, llegamos al punto importante que es el de los precios. Estamos hablando, por un lado, un bundle que sería el ProView, que cuesta 1.388 dólares, en euros será lo mismo. Que nos trae el Avatar Drone, las gafas Google 2 y el Motion Controller. Tener en cuenta que aquí no nos están hablando nada de emisora, es el Motion Controller. Tenemos un segundo pack por 1.168 euros, que son el drone, más las gafas FPV-V2, que son las actuales. Y esto es una muy buena noticia, esto quiere decir que va a haber una retrocompatibilidad. Esto es que vamos a poder utilizar con este drone y con estas Air Unit las gafas que tenemos en casa. No van a dejar nuestras gafitas de lado los de DJI y por otro lado incluye también el Motion Controller. 629 dólares para el Avatar Drone, más o menos por el precio en el que anda ahora el FPV-V Drone. Las gafas, las Google 2 por separado, 649 dólares. Y las Google 2 más el Motion Controller, 759 dólares. Pues resumiendo, estamos hablando de que DJI nos va a sacar su primer CineBook. Es un CineBook dentro que cabe normal, entre comillas, ya que va a incorporar, sobre todo en cuanto a novedad, el tema de que lleva GPS de serie, con lo cual nos va a permitir ir bastante más lejos. Y luego por otro lado vamos a tener ya incorporada una cámara de calidad y estabilizada. Al precio que está todo en el mercado no me parece que sea caro, ni mucho menos, ya que nos trae drone, más cámara, más batería. No está nada mal. Y por otro lado tenemos las nuevas gafas, que sobre todo la alta novedad que traen es que nos traen pantallas OLED, con lo cual vamos a tener unos negros más puros, una imagen con una mayor saturación todavía y además son más chiquitinas. Y todo esto lo vamos a tener dentro de 15 días. Seguro que en nuestro país ya hay alguno que las está volando. Bueno, espero que me dejéis los comentarios a ver qué os parece todo esto. Me he enrollado mucho, pero es que cuando empiezas a hablar de estas cosas es lo que pasa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, pilotos!